Durante esta semana se ha dado inicio con el ciclo escolar en los establecimientos educativos del sector público. El director departamental de Educación informa sobre la forma que se estará llevando el proceso educativo para este año 2022. Como Ministerio de Educación, hoy básicamente se hizo a nivel nacional el lanzamiento de básicamente el inicio del ciclo escolar, la inauguración del ciclo escolar para el sector público, básicamente se ha hecho en diversos lugares. Hoy, doctor Nigapán, pues ni modo, lo hicimos aquí en la comunidad de Nicajá, del municipio de Momotzanango, en el cual ustedes han apreciado la cordura en función a los protocolos que debemos continuar, porque el virus aún está en medio de cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo creo que vemos con mucha aceptación de padres, de familia, de autoridades, de comunidades, la apertura del ciclo escolar, la inauguración de este ciclo escolar, que de alguna manera se desea todos los parabienes para los niños, las niñas, los jóvenes, que van a incursionar dentro de este proceso escolar. Definitivamente será el recurso humano. La falta de recursos humanos, ustedes saben que año con año, el personal pues llega a un periodo en el cual pues decide abandonar un centro educativo por el aspecto de jubilación. Entonces, en esa situación sería el recurso humano. Pero también quiero aprovechar para indicarles y agradecerles también a todos los señores alcaldes. Sé que de alguna manera tenemos una corresponsabilidad como Ministerio de Educación, pero también tenemos limitantes. En este caso, los procesos de convocatoria, los procesos ya sea del renglón 021 como el renglón 011, que de alguna manera son procesos tardíos, son procesos largos y que de alguna manera pues no es inmediato. Sin embargo, agradecerle a todos los alcaldes municipales de los ocho municipios. Básicamente he estado en contacto con cada uno de ellos y hasta el momento pues la aceptabilidad y el apoyo de cada uno de ellos viene a mermar la falta de docentes en los centros educativos. Sin lugar a dudas que sí, porque de alguna manera este es un proceso que se hace a nivel nacional y entonces, sin embargo, el mismo Ministerio de Educación estaba buscando en este momento cuál sería la modalidad exactamente que vamos a tomar. Definitivamente el sector público está en desventaja, podríamos decir, en función a este semáforo, pero en el transcurso del día o la semana, dependiendo de la información que nos emale del despacho ministerial, estamos dando a conocer también a los clientes que podrían tomarse en cuenta para que las clases del sector público sea el más adecuado para la población en general.